hola a todos en el canal de sandysnet en día les voy a mostrar lo que es el servicio de accord tv es un servicio británico de acuerdo en mi país en perú vale 15 soles mensual vamos a probar que lo que ofrece así que vamos con el vídeo y no se olviden de suscribirse en darle like y compartir el canal de sandysnet de acuerdo así que vamos a ver qué diapositivos es para apple tv roja mente en amazon navegador o sea por todos los residuos en tanto android ios en tu tablet en tu pc está habilitado para todos algunos países también está habilitado ahora les voy a indicar qué país está habilitado ponemos el correo y contraseña ya saben el correo y contraseña lo dejaré abajo aunque no creo porque en el día que suba este vídeo no va a funcionar la cuenta igual la clave es uno raya abajo ronald con la r mayúscula verificamos las series que hay un rato mirando lo que es las series que hay les indicó que el app del plus es un servicio streaming por su función que ofrece series de drama misterio comedia documentales todos sin anuncios las dos plataformas digamos es de gran bretaña casi todas de gran bretaña islandia australia de acuerdo así que está disponible para eeuu canadá en puerto rico perú chile españa sudáfrica casi todo el mundo de corte de una prueba de 7 días a la hora que generas en la cuenta también como van a ver más adelante el los vídeos todos están en inglés de acuerdo a algunos sitios están en inglés o titulado en español así que nada es eso la calidad en hd como es compatible con roku amazon práctico y apple tv android y algunos ordenadores así que no tiene mucho misterio la plataforma que estoy viendo de acuerdo el más luego el al corte del quise mostrarles porque siempre me sale en facebook publicidad y quise mirar qué es lo que ofrece de acuerdo así que lo subo el vídeo porque son más series británicas de acuerdo no hay mucho mucho que ver sinceramente vale la pena pagar sinceramente yo no pagaría por por una suscripción del con tv en ya que no ofrece series conocidas o algún programa conocido no hay de acuerdo así que así que decisión de ustedes si es que lo quieren contratar igual si quieren una cuenta o algo de arcon tv para que puedan probarlo también me deja en comentario porque más tiene toda la gente que si le gusta algunas series que estoy mostrando de acuerdo y nadie se ofrece su catálogo es todo es británico yo en verdad ni una de estas series he visto ni escuchado solamente sino porque dentro del corte ve pensé imaginaba que iba a ser otra cosa así que como mostré en los extremos anteriormente como fix o lee cosas así que algunas películas y las había visto pero tampoco no pagaría por tener la suscripción así que decisión de uno igual si alguien lo quiere probar o algo me deja en comentarios y un correo para ver si puedo conseguir cuentas y si lo mando a su correo totalmente gratis de acuerdo o si no entrar al grupo de telegram o el grupo de whatsapp que vamos a crear mejor porque mucha gente no usa el telegram así que usaremos el grupo de whatsapp también de acuerdo así que nada así que denle like compartir siguen viendo los vídeos tanto como puedan se pueden ver todos los vídeos del canal de sandiné estaría bien ya que nos falta mucho para las 4000 horas y necesito apoyo de ustedes para reproducir ya saben que llegamos a las 4000 horas y los mil suscriptores y comenzamos a sortear las netflix personales de acuerdo así que como ven aquí se dan cuenta la calidad es en hd pues controlar los subtítulos están ahora en inglés ahora lo vamos a poner a cambiar a español y eso sería el corte un abrazo a todos y siguen reproduciendo el canal de sandiné